Hola, aquí Lou y si te trae un nuevo video aquí en el canal, estoy muy emocionada por tratar este video, primero porque estoy usando mi polo de burn ball que amo morir Y segundo porque vamos a hablar del red wine royal blue, porque si han habido muchísimas cosas nuevas, novedades, que me muero de ganas de compartir con ustedes porque de verdad que sí está muy muy emocionante y ojalá sea de verdad todo lo que nos han querido como decir, así que comencemos. Bien, pero antes de iniciar quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de Ternuritas Lectoras, lo único que tienes que hacer es darle click en nuestro reloj de suscribirte que está ahí abajo, pícale, 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 para que nunca te pieras nada aquí en el canal, siempre estoy poniéndote cositas súper como llamativas, tanto en los shorts de YouTube, traiéndote ideas novedosas para los videos, así que para que no te pierdas nada, no te olvides darle click en nuestro reloj de suscribirte, pícale, 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 para que estés ahí súper pendiente de todos los videos del canal. Taylor Sacar Perez estuvo en una conferencia sobre red wine royal blue, lamentablemente Nicolás Halitzing no pudo asistir al evento porque ya tenía otros compromisos laborales, estos, cabe resaltar, estos eventos estaban planificados para que se dieran en la época cuando salió la película, pero obviamente nadie tenía pues predispuesto que se iba a dar la huelga de actores, así que todo se retrasó un poco, pero ya en el evento Taylor Sacar Perez pudo realmente como hablar finalmente pues así tendido y abierto de todo lo que significó la película para él y dio como sus primeras impresiones cuando leyó el libro y cómo lo hizo sentir. Cuando empecé a hacer castings para la película me animaron y me dijeron lee el libro y lo leí y terminé llorando como un loco en un avión rumbo a Nueva York. La verdad Taylor lit the same porque yo también, no recuerdo que lloré, pero sí me emocioné muchísimo, hubo partes que fueron muy emotivas en el libro y de verdad que me encantaron. Me siento ternoritas lecturas pero es que hace mucho calor y eso que tengo tipo la ventana súper abierta, el pelo recogido y ni siquiera hace como que tanto sol y abajo del sol y toda la onda, pero el calor está terrible. Díganme si en esos países también es así, pero aquí hay como una ola de calor súper intensa. Bueno, también el mismo vendo Taylor Sacar Perez se refirió al hecho de que él nunca ha tenido una premiere sobre un trabajo suyo, o sea sobre una película y algo. No estoy segura si no asistió a la premiere de Kissing Booth o si Kissing Booth nunca tuvo una premiere por ser una producción de Netflix. No lo sé, me sorprende que de Kissing Booth no haya tenido premiere, de repente él no pudo asistir por tener algún otro evento, pero él mencionó que como que le dio un poquito de pena, pese a que sí súper apoyó a la huelga de actores y todo, pero sí le dio un poco de pena no haber podido tener una premiere, especialmente de Red Wild and Royal Blue. Fue duro porque quieres que el mundo conozca a tu bebé y celebrarlo y afortunadamente Amazon hizo un increíble trabajo y los fans lo amaron. Para empezar, cute que Taylor Sacar Perez se refiera a Red Wild and Royal Blue como su bebé, amamos. Para ahí, amamos. Y segundo de que sí, o sea, yo entiendo especialmente a Taylor y a Nicolás porque ambos, o sea, no tenían tanta fama antes de esto. Quizás un poquito más Nicolás porque había hecho varios proyectos, bueno, y Taylor también porque Taylor había estado en Riquísimo, que fue una súper, o sea, producción en cuestión de fans y audiencia, pero en sí yo creo que esta era como que su verdadera oportunidad para lanzarse al mundo como actores. Y si bien Amazon hizo un increíble trabajo de producción y de marketing con el poco contenido que tenían, sí pues obviamente les afectó un poco que no tuvieran pues la premiere, ¿no? Las entrevistas, como que dinámicas en YouTube y toda la onda, o sea, sí les faltó eso. Yo siento de que hubiera sido aún mucho más el boom, que si bien fue súper fuerte, igual hubiera sido mucho más, así que lamentablemente les tocó pasar eso, pero bueno, al menos ya estamos todas súper, bueno, todos súper emocionados por la película cuando se salió y creo que sí, como dice Taylor, Amazon hizo un extraordinario esfuerzo para darnos tipo todo el material que pudo con las cositas limitadas y los esfuerzos limitados que tenía en el momento, así que aplausos para Amazon. Taylor también confesó que él como ya había hecho The Kissing Booth y The Kissing Booth como les dije, si bien la crítica la destrozó y todo lo que quieran, The Kissing Booth fue una sensación en Netflix, o sea, tiene muchísimos fans incluso hasta ahora. Entonces Taylor cuenta que como ya había venido a esa experiencia de haber estado parte de un proyecto que había sido tal exitoso como The Kissing Booth, como que ya supo afrontar más fácilmente el hecho de pues hacer Red White and Royal Blue, que desde el principio supo que estaban haciendo algo que podría llegar a ser súper especial. Viniendo de otra franquicia también amada, sabía que esto iba a crear un efecto, todos tuvimos mucho cuidado y nos enfocamos de que cada decisión reflejara la película, el libro y a la comunidad. Compartimos experiencias entre el elenco y el equipo que eran parte de la comunidad LGTBIQ y dijimos, bueno, eso tiene sentido, eso también tiene sentido. Creo que supe desde el principio que iba a ser algo importante y especial, que iba a dejar un impacto. Y bueno, y en otras noticias también Amazon soltó la primera imagen oficial de The Idea of You, el siguiente proyecto en el que están trabajando con Nicholas Galitzin, ya sería pues el cuarto creo, porque el primero fue Cenicienta, Red White and Royal Blue, Bottoms y ahora ese sería el cuarto. El cuarto proyecto que hacen con Nicholas Galitzin y con Anne Hathaway está basado en el mismo libro, bueno, en el libro del mismo nombre The Idea of You, que a su misma vez está basado en un fanfic de Harry Styles que cuenta la historia de una señora que lleva a su hija a un concierto de pues una superestrella del rock, una banda y se termina como teniendo algo con el cantante principal de la banda, que en el caso sería la mamá, sería Anne Hathaway y el cantante principal de la banda sería Nicholas Galitzin. Va a ver canciones originales, Nicholas va a cantar o bailar, toda la onda, se espera que la película salga en mayo si no me equivoco, pero va a tener un estreno previo en un festival de cine y televisión que se va a celebrar en Austin, Texas y Nicholas va a asistir, ya confirmó su asistencia a este evento. Así que la gente afortunada que tenga la posibilidad de ver la película antes que todos nosotros, los seres humanos normales en Amazon Prime Video los envíe muchísimo, pero igual estoy muy emocionada por este proyecto porque justo estoy leyendo el libro porque quiero estar preparada para hacerles un libro vs película apenas salga este material y quizás como videos previos, así que me estoy leyendo el libro y de verdad que está muy interesante, o sea, sé que tiene como que vibras así de fanfic del 2014, pero de verdad que está muy chévere, o sea, obviamente no va a ser pues tipo un peliculón al Oppenheimer, pero sí está muy divertido, muy romántico toda esta onda, así que si les gusta este tipo de comedias y como de romances, súper recomendado, al menos el libro hasta ahora me está gustando muchísimo. También en la semana de la moda de París, Nicholas Galitzin y Taylor Socar Pérez se volvieron tendencia por esos intercambios de palabras que tuvieron, que de hecho el season short de esto está aquí en mi perfil de YouTube, que de verdad le dieron muchísimo amor y de verdad gracias por eso lo volvieron viral, pero en sí la cosa fue de que Taylor estaba firmando libros de Red White and Royal Blue como la entrada de un establecimiento que los fans no abordaron. Este men ama firmar libros de Red White and Royal Blue, si alguna vez ven a Taylor Socar Pérez tráigale un libro porque él ama firmar libros de Red White and Royal Blue. La cosa es que Taylor durante todo este tiempo como que les hace bigotes y cositas así a los libros de Red White and Royal Blue en la cara de Henry, del personaje de Nicholas, y pues fue muy divertido porque una fan le dio un libro a Nicholas Galitzin y pues Nicholas les estaba firmando y le dijo como que, he escuchado que Taylor siempre le hace bigotes a las, a pues a mis, a mis fotos, ¿no? O sea, donde sale el príncipe Henry o cuando salgo yo también en fotos que le pasan los fans y dice como que no es aceptable, le voy a hacer bigotes a su foto, ¿no? Y de ahí la misma fan le lleva el libro a Taylor y le dice como que, Nicholas hizo esto y dice que tú siempre le haces bigotes a sus fotos y él como que, oh, se dio cuenta, fue como muy cute todo, fue muy cute todo el asunto, fue muy a lo Alex y Henry, me encantó eso y pues sí, todos amamos, Fangirl le vamos a morir. Una cosa que los fans también se han dado cuenta, que a mí me parece también super adorable, es que tanto Taylor Cacar Pérez como Nicholas Galitzin se refieren a sus personajes como a sí mismos, por ejemplo, en el caso de Nicholas Galitzin cuando estaba firmando a esta fan, antes de que dijera todo esto de Taylor, la fan le dio como una edición súper especial y como diferente de Red White y Red Blue, con imágenes diferentes a la edición pues americana y latina que tenemos casi todos y creo que era una edición japonesa o algo así y salía la imagen como otra imagen de Henry, ¿no? en la portada y Nicholas la ve y dice como que, oh, me veo mucho mejor aquí o me veo mucho más guapo aquí y es como que no dijo, oh, el príncipe Henry se ve mucho más guapo aquí o esta imagen se ve mucho más bonita que en las otras imágenes, fue como que yo me veo mucho más guapo aquí y en el caso de Taylor, en la conferencia esta que les estuve contando al inicio, también como cuando alguien empieza a hablar del personaje de June, que no apareció pues en la película, él dice como, ay, ¿cuál era el nombre de mi hermana? y le dicen June, como que la he excusado y es como que, no dice cuál era el nombre de la hermana de Alex o cuál era el nombre del personaje, dice el nombre de mi hermana, entonces me hace como que muy cute toda la situación, o sea, obviamente se nota que pusieron mucho de ellos en los personajes y en el tiempo que se tomaron en realmente meterse en la piel de Alex y de Henry, así que los amamos, amamos, eso se siente muy a lo Ryan Gosling todavía hablando como si él fuera Kane, así que amamos, amamos a los actores de Método, nos encanta ¿Te vino a ver? Espera, estoy mucho mejor en mirar aquí, supongo que esto es lo que veo ¿Puedo escribir sobre Taylor's face? He escuchado que él sigue escribiendo sobre mi cara Esa es mi hermana, June Ok, y lo más importante de todo este video Agárrense, porque esto es importante No se me desmayen, por favor Hay rumores fuertes de una secuela Y sé que desde que salió la película estamos hablando de la posibilidad de una secuela Pero esta vez sí hay rumores muy fuertes de una secuela Hay un usuario que estuve checando porque hubo muchas como informaciones contradictorias Pero este usuario que no descubrí bien si era de Tumblr o de Twitter La cosa es que este usuario, que es RPK Soltó información de que estaban trabajando en una secuela Que ya prácticamente Amazon Prime había dado la luz verde para una secuela Pero que aún no lo querían como anunciar hasta que estuvieran todos los involucrados Todos los actores como que hubieran firmado ya y estuvieran a bordo del proyecto La cosa es que este hombre O mujer, no lo sabemos porque es anónimo Pero esta persona Es la que también había confirmado el Spider-Verse Ya saben lo que pasó en Spider-Man No Way Home creo que se llamaba Donde aparecieron los tres Spider-Man Toby McWire, Andrew Garfield y Tom Holland Y todo el mundo lo negó El mismo Andrew lo negó hasta el día del estreno creo Ya, este hombre lo había confirmado Antes de que todo el mundo lo confirmara O lo viera o incluso hubieran rumores de eso Este hombre lo había confirmado O sea, él ya había soltado la bomba Entonces yo... Elijo creo Obviamente no nos han dicho nada Y se cree que Amazon va a soltar esta información En por lo menos dos meses Para confirmarlo oficialmente Quizás incluso van a esperar a que salga The Idea of You Para no como opacar ese proyecto Y van a decir como que ¡Ay! Seguimos trabajando con Nicolas Galitzin Pero los que aman a Nicolas Galitzin Van a tener Renway en Royal Blue 2 Yo creo que van a esperar Porque no creo que van a querer opacar The Idea of You Porque es un proyecto de ellos Ellos lo han producido Y también tiene su propio fandom Entonces no creo que quieran opacar ese proyecto Pero probablemente cuando ya termine la promoción The Idea of You Ya lo soltarán Pero esa posibilidad existe Es una posibilidad fuerte Porque esta persona sí tiene fama De soltar ese tipo de bombas que resultan ser ciertas He oído que están trabajando para lograr filmar a todos Y luego escribir el guión Así que van a esperar un tiempo antes de que empiecen a filmar No lo sé, ternuritas lectoras Yo elijo creer Siento que una secuela funcionaría muy bien Si fuera Netflix probablemente ya lo hubieran anunciado Pero Prime como que se demora muchísimo lo de las secuelas Pero es uno de sus proyectos más importantes del año pasado Y les funcionó muy bien a nivel de audiencia O sea, estuvo por muchos, muchos meses En los primeros lugares de Prime en todo el mundo Entonces eso significa que mucha gente vio la película Mucha gente incluso se compró la suscripción Para ver solo la película Así que a nivel comercial les ha funcionado Y yo quiero creer que sí No podemos asegurar nada Pero ya esperaremos El tiempo lo dirá Pero yo quiero creer que sí Y ya para cerrar el video También quería comentarles Que tanto Red White and Real Blue Y Bottoms Que es otra película donde aparece Nicolás Galitzin Que está en Prime Pueden checarla ahí si les interesa También es LGTBQ O sea, el personaje de Nicolás no es LGTBQ Pero es una película LGTBQ Y la cosa es que ambas películas han sido denominadas Los Queirties Que es una premiación de películas Para cine y televisión De películas gays Y pues ambos están nominadas En la categoría de Mejor Comedia Así que felicidades para ambos Es una película con votaciones Pueden votar hasta febrero Si no me equivoco Hasta los últimos días de febrero Y en la quincena de marzo Ya se van a dar a los ganadores Así que si les interesa Pueden checar la página oficial de QWERTY Y votar ahí Así que felicidades a Nicolás Galitzin Por estar en esos proyectos El año pasado Esto ha sido todo por el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Yo estoy muy emocionada Por esto Si me interesa saber Qué más va a salir de la secuela Ojalá que sí Sería hermoso Hay mucha información Y es canon Así que ni siquiera van a tener que inventar nada Y... Ay sería hermoso Sería hermoso Ojalá que sí Quién sabe Dios Pero ya Ya veremos Sabes que tengo un montón de redes sociales Donde siempre estoy compartiendo información contigo Siempre estoy poniéndote ahí cosillas Tienes que seguirme Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram No soy mega hiperactivo siempre También tengo Wattpad Tengo Gutros No tengo reseñas de todos los libros Que voy leyendo en el año Y hay reseñas de Red White and Royal Blue También tengo TikTok No soy mega hiperactivo siempre Hay otro canal de traducciones de canciones Donde hay un edit de Alex y Henry Así que puedes ir a checarlo ahí El link va a estar aquí en la i también Por si quieres verlo De frente Y como siempre Tú vas en el siguiente video Y yo te voy a ver en los comentarios Bye 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 Bye